Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 2 de febrero. La Junta Directiva de la Pastelería Margarita, fundada por Josefina Gurdian, mejor conocida como Pinita, decidió cerrar la empresa y liquidar a sus más de 40 trabajadores, después que la Alcaldía de Managua le impuso una multa por 22 millones de Córdobas e inició un proceso penal en su contra. Una fuente vinculada a la empresa reveló que la Alcaldía señala a la pastelería de haber cometido una falta que no cometió, y como producto de esa supuesta falta de la que no se conocen detalles, la comuna impuso la multa millonaria equivalente a unos 600 mil dólares. Pastelería Margarita es una empresa familiar que nació a inicios de los años 80, gracias al espíritu emprendedor de Pinita. La empresa está ubicada en Managua y cuenta con una central de producción y cinco sucursales de venta en puntos claves de la ciudad. Pinita Gurdian era paciente de cáncer de ovarios y falleció el 27 de agosto de 2023. Era madre y abuela de las excarceladas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, respectivamente. Durante sus últimos años de vida enfrentó la crueldad de la dictadura Ortega Murillo, que además de encarcelar a su hija y nieta, le impidió de viajar al extranjero para hacerse exámenes médicos especializados. Lea los detalles en Confidencial.digital. En las primeras tres semanas de 2024, Nicaragua reportó un récord de 9.928 contagios sospechosos de dengue, la incidencia más alta que se ha registrado en el mismo periodo de los últimos cinco años, según una revisión histórica de las cifras reportadas a la Organización Panamericana de la Salud. El número de contagios es un 47% mayor a los 5.225 contagios que se reportaron en 2023 y 4.4 veces superior a los 2.217 casos registrados en 2022. Este aumento de contagios sin precedentes demuestra que el Ministerio de Salud no ha podido frenar el brote que se vivió en 2023 y del cual guardaron silencio. Según las estadísticas de la OPS, el año pasado Nicaragua tuvo la tasa más alta de contagios de dengue en América Latina. 2023 fue el segundo peor año de las últimas décadas. En total hubo 181.096 casos sospechosos y cuatro fallecidos. Una incidencia que solo se había visto en 2019 cuando se superaron los 186.173 infecciones y 30 decesos, por los que el régimen de Daniel Ortega tuvo que declarar alerta a María. Sin embargo, el año pasado minimizaron el brote. La deuda pública total de Nicaragua superó en el tercer trimestre de 2023 la barrera de los 10.000 millones de dólares, luego de crecer 5.7%, que son unos 540.8 millones de dólares, con respecto al cierre de 2022, según el informe de deuda pública del tercer trimestre de 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La deuda pública total ha crecido en más de 2.857 millones de dólares en el quinquenio que comenzó en 2019 y acabará cuando se le añadan los datos del cuarto trimestre de 2023. Si la deuda pública era de 7.164 millones de dólares al cerrar el 2019, a septiembre de 2023 sumaba 10.021 millones de dólares, según el Ministerio de Hacienda. Para el economista independiente Marco Aurelio Peña, la principal preocupación es en qué se está utilizando el dinero, con las limitaciones que tiene el país en materia de transparencia y rendición de cuentas, en el que predomina una institucionalidad y un estado de derecho resquebrajado y donde no se aplican normas anticorrupción. Según el Banco Central, una buena parte de este dinero se usa para financiar el programa de inversión pública. Lea el análisis completo en nuestra sección de Economía en Confidencial.digital. Daniel Ortega no aparece en público desde hace más de un mes. Su última aparición fue el 27 de diciembre y no se le vio en ningún evento en enero de 2024. Cada vez suma mayores y más prolongados periodos de ausencia. A sus 78 años de edad y con más de 17 años consecutivos en el poder, sus apariciones públicas son cada vez más escasas. Te invitamos a ver nuestro video Daniel Ortega ausente. Ninguna aparición pública en enero de 2024. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!